La cerveza artesanal en Guerrero se abre camino a la comercialización como una bebida alternativa a las marcas comerciales que dominan el mercado. En Guerrero se han abierto 10 casas de cervezas artesanales que están registradas ante la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del Estado. Con esto, se busca exportar y dar a conocer lo que se produce en la entidad. La calidad de la cerveza artesanal de Guerrero es mucho mayor que la industrial y tiene calidad para poder competir con cervezas artesanales de otros estados. La Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico trabaja de forma continua con los cerveceros de Guerrero y se les ayuda con los programas para desarrollar la vinculación comercial. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex. Gracias. Gracias.